Cartoon Network es la casa de las mejores estrellas caricaturn. El hecho de que sean estrellas no quiere decir que sean perfectos. Son los desasinos caricaturn. Toma uno. ¡Corte! Estoy tan feliz. ¡Corte! No se supone que estás feliz, estás triste, ¿entiendes? Esa es la gracia. Sí, tú lo dices. No, pero estás desestido. Digo, desestido. ¡Corte! ¡Corte! El yunque debe caer encima de la guila. Toma ocho. ¡Corte! ¡Epa! ¡Repa! ¿Perdón, Scooby? ¡Súper, estás despedido! ¡Como, señor como! Toma cuarenta y dos. Así que la próxima vez que estés disfrutando de la playa caricaturn, recuerda el esfuerzo y sacrificio que acaban de presentar de estos profesionales en su trabajo, en la casa de las estrellas caricaturn. Corregan eso. ¡Corte! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Súper, Scooby! ¡Súper, estás despedido! ¡Cosmo, señor como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper, Cuarenta y dos! Así que la próxima vez que estén cruzando de la magia de los cartoons Recuerda el esfuerzo y sacrificio que acaban de hacer Por parte de estos profesionales En la casa de las estrellas cartoon Corregan esto Cartoon Network